El cuerpo no es yo, o Brahman. Solo uno mismo, ilumina la mente, el intelecto, y todos los órganos de los sentidos y sus objetos. Es solo una falsa noción o idea, la de que él, el sí mismo, es alguien. Si tú mantienes la idea de que eres un cuerpo, parece que el cuerpo hace todo, comer, beber, etc. Esto, creer que uno es el cuerpo, y que es el cuerpo el que lo hace todo, se llama ignorancia. El concepto ilusorio de que, yo soy el cuerpo, crea el individuo, o jiva. Y el sentimiento de que, yo no soy el cuerpo, te hace Dios o jiva. La creencia de que los objetos de los sentidos están llenos de placer, es solo un concepto equivocado. Los órganos de los sentidos, se agitan, para agarrar los objetos. El mundo del cuerpo, es mesurable o medible. Tiene solo, tres brazos y medio de largo, que es la longitud del cuerpo. Todas las actividades, son solo por el bien del cuerpo. Sus disfrutes y sus apegos, son recibidos solo por él, el sí mismo. Él, el sí mismo, ha dado su verdadera gloria, a favor de los órganos de los sentidos, y ahora es muy difícil volver a ella, a la propia gloria del sí mismo. Los órganos de los sentidos, son adictos, y se están quedando sin control, persiguiendo el disfrute imaginado. Esa estimulación sensorial, es la maravilla. Eso, es lo que se llama placer. Placer, meramente indica, la estimulación de los nervios sensoriales. Hay un juego de locura, y se determinó o decidió, que tú debes seguir jugando este juego de ganar o perder, placer o dolor, y que tú debes seguir experimentándolo. Tú lo llamas placer, pero es realmente, nada más que un juego de imaginación. Tú lo llamas placer, pero debe ser erradicado. Hay verdadera felicidad, al erradicar el apego por el placer. Pero las personas mantienen la imaginación, para conseguir experimentar placer, y no dolor, lo que en realidad solo es sufrimiento. Si has matado el apego por el placer, eso es bueno. Sin embargo, el asesino, del apego por el disfrute, también debe morir. Los objetos, son imaginarios, y el disfrute de ellos, también es imaginario. Tu disfrute de los objetos, es solo un pensamiento o sentimiento, de que te gusta, o de que te da placer. Tú disfrutas, cuando todo sucede, de acuerdo a tus expectativas. Dios o Shiva, es, sin ningún pensamiento, sin ninguna expectativa. Los objetos deseados por cada órgano de los sentidos, son diferentes. Todos los órganos de los sentidos, los diez, te arrastran en diez sentidos o direcciones. Llama, el dios de la muerte, pasea montado sobre el búfalo de la ignorancia, y te ataca. La ignorancia, es lo que lleva a uno, al reino de la muerte o de la ilusión no maya. La tentación de los sentidos, y ser atrapado por el apego al placer, no es más que apego al cuerpo. Todo sucede, en el gran plan, del esquema o escenario de las cosas, pero el individuo dice, yo he hecho todo. Aunque en realidad, él es el sí mismo, él dice que él es el cuerpo, y lleva la carga del mérito y del pecado. Esta es la enfermedad de la identificación del cuerpo, como uno mismo, llamada ego. Ella, esta enfermedad de la identificación con el cuerpo, es como el perro que camina debajo de un carruaje en movimiento, y dice que él es quien conduce el carro. Del mismo modo, el individuo toma el orgullo falso, y afirma hacer todo. Él, el sí mismo en el individuo, no toma descanso en ningún momento. Y es como si estuviera teniendo una convulsión incontrolable, de identificación con el cuerpo. Había una ley, en la ciudad de las personas ciegas, que decía que si alguien que pudiera ver llegaba allí, le sacarían sus ojos. Uno, debe escapar de allí, con suficiente astucia. La ilusión, sabe que si alguien se da cuenta del sí mismo, ella será difamada, así que hace esfuerzos en la dirección opuesta al conocimiento del sí mismo, para hacer que todos permanezcan en la ignorancia. Es porque tú estás apegado al cuerpo y a los placeres sensoriales, que el ciclo de nacimiento y muerte es continuo en ti. Y es sólo cuando ves que ese placer, es sufrimiento, que llegas a la verdadera felicidad. La acción realizada con expectativa del fruto, es muy perjudicial. El deseo de los frutos o resultados, es lo que impulsa al sí mismo que está más allá del nacimiento, a tomar nacimiento. Por lo tanto, no albergues deseo, de ningún resultado. Maya, acosa al jiva, imponiendo en él, el espejismo de la identificación con el cuerpo. Pero por desgracia, el individuo no se sacia, de desear más frutos o resultados. El jiva, nace en varios cuerpos, y sufre, por su propia voluntad. El jiva que está vendando los ojos del sí mismo, con una capucha, está vagando por todas partes, andando errante y sin rumbo fijo. El jiva, nace en varios cuerpos, y sufre, por su propia voluntad. El jiva, nace en varios cuerpos.